Hoy hablamos de brujas. Las creencias en las brujas y la brujería se remontan a tiempos antiguos presentes en diversas culturas y mitologías. Las brujas eran vistas como mujeres y a veces hombres que poseían poderes sobrenaturales, a menudo asociados con la magia y el ocultismo. En la Edad Media, en Europa, las brujas eran frecuentemente asociadas con el paganismo y vistas como una amenaza para la cristianidad. Se creía que hacían pactos con el diablo y realizaban actos de magia negra. La caza de brujas en el siglo XV y XVII, en este periodo, se vio una intensificación en la persecución de brujas, especialmente en Europa y América del Norte. Tracterizó por acusaciones de brujería, tortura para obtener confesiones y ejecuciones en masa. En el siglo XVII, en el juicio de Salem, en 1692, en la colonia de Massachusetts, Estados Unidos, los juicios de Salem se convirtieron en uno de los ejemplos más famosos de caza de brujas. Veinte personas fueron ejecutadas y muchas más encarceladas bajo acusaciones de brujería. En el siglo XX y XXI fue el renacimiento moderno. En este siglo, la brujería experimentó un renacimiento especialmente con la formación de movimientos neopaganos como la wicca. En la cultura popular, las brujas siguen siendo una figura proveniente en la cultura popular. ¿Y tú qué crees? ¿Mito o realidad?